Estamos en vivo, buenísimo, bueno, ¿Qué tal, Cristian? Bienvenidos, ¿Cómo están? Esto es un viernes de hermetismo con Cristian Ceballos, un viernes que pues busca un poco dialogar, reflexionar sobre lo que nos puede aportar la vamos a decir la visión del hermetismo en este caso particular de Cristian Ceballos y hoy le puedo propuse un reto en el que yo le suelto frases, frases obviamente pues ya como preseleccionadas de dos películas en este caso y que él buscará darle un contexto hermético, vamos a ir a encontrarle un sentido de conocimiento, ¿No? Ese es el reto de hoy y en un momento más pues si tienes alguna frase que quieras compartir, déjala, una frase que a lo mejor sea muy común para ti o que la escuches mucho, pero una frase que a lo mejor te diga algo, déjala y bueno, pues vamos a ver este, qué contexto le podemos encontrar aquí y bueno, es un video en vivo, un video en el que pues tiene esa interacción por lo menos en ese momento, pero si lo ves en diferido, creo yo que igualmente puedes disfrutarlo y también te pido pues analices la información, obviamente también que te suscribas al canal, obviamente de Cristian Ceballos y obviamente pues a este canal que ustedes también igual ya conocen, les envío un gran abrazo, es fin de semana, así que vamos a disfrutar este video y le doy la bienvenida en este momento a Cristian Ceballos, ¿Cómo estás Cristian? Pepe, muy buenas noches, un gusto nuevamente que abran las puertas de tu espacio para saludarte a vos, a todos los amigos ruteros que se encuentren con nosotros aquí y ahora o ahora o después o pasado mañana o cuando este mensaje y vos se encuentren, así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y quiero aprovechar Pepe para enviarle un saludo a un amigo en común que tenemos que está cumpliendo años que se llama Luis, Luis Palacios de la Caja de Pandora, le enviamos acá un feliz cumpleaños, si es que algún día ve el video, si no se lo vamos a, se lo pasamos para que vea que nos acordamos de él, así que bueno, un gran saludo, aparte que bueno, están pasando por un momento medio complicado ahí con lo de su canal, que le hicieron una suspensión de tres meses a sus directos por unas fotílios que a YouTube no, bueno, no es que a YouTube no le gustó, seguramente alguien que las vio no le gustó, lo denunció y el tema de las anuncias de YouTube es bastante ilógico, ¿no? Porque a lo mejor te censuran una foto, este, como creo que fue en el caso de ellos, de que mostraban, bueno, un desnudo o algo así, pero que era ilustrativo a una situación de un programa que estaban transmitiendo, pero muestran violencia, gente volando por los aires y todo eso, insultos, incitación al odio a la violencia, acusaciones sin fundamento y bueno, pero eso no, pero otras cosas y ya sabemos cómo es la doble moral a veces de ciertas personas o empresas. Así que bueno, un gran saludo para Luis y de paso a los amigos de la caja de Pandora. Hola, hola, ah, bueno, pues ahí está, felicidades a Luis, a Luis Palacios de la caja de Pandora, por cierto, pues si no conocen su canal, chéquenlo, tiene, uy, cantidad de videos, porque lo que hace... Ellos sí que tienen cantidad de videos, ¿eh? Sí que tienen, o sea, ¿por qué? Porque graban conferencias y esas conferencias las van subiendo y las van catalogando, entonces es como una biblioteca de un, ahora sí que de una variedad de temas, obviamente mucho con el enfoque del conocimiento, de la ayuda, de conocernos más y todo esto, entonces ojalá que pronto se recupere, no tenía conocimiento de este problema con el canal, pero pues obviamente hay que apoyar y ojalá que puedan, puedan resolver esa parte, ¿no? Que sí, entiendo, es, no es, no es lógica, ¿no? Lo positivo es que también tiene muchos canales la caja Pandora y pues ojalá que también esto sirva para que la comunidad se suscriba todos por ahí y sea menos fácil el bloqueo a esta información tan padrísima que tiene por ahí. Bueno, te suelto la primera frase y no, 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 tengo así un montoncito por ahí, pero quiero irte las lanzando sin anestesia, ¿no? A ver, a ver qué te van, qué te van pareciendo y a ver qué les podemos ir sacando. Escogí de dos películas, una que se llama El Camino del Guerrero y otra que se llama Matrix, muy conocida, la del Camino del Guerrero, fíjate que no es tan conocida para muchos, pero igual y tiene cosas interesantes, chequenla, por favor, y ojalá que la disfruten si no la han visto, ¿no? Y esta es una frase muy común y quiero ver qué sentido, porque es una frase que puede tener mucho sentido, ¿no? El viaje es lo que nos da la felicidad, no el destino. Y te la dejo ahí. ¡Uf! Una de las frases que más me gusta sin saber qué le ibas a mencionar. Para quienes no lo sepan, bueno, además de todo lo que yo hago en las redes sociales, bueno, soy el director de una escuela iniciática, de Escuela Ética, donde, bueno, personas de todo el mundo recorremos desde la implicación, poniéndole el cuerpo, a nuestra transformación personal, y es una frase que yo muchas veces se las recuerdo, que lo importante, el verdadero aprendizaje no está en la llegada a tu destino de viaje, sino en el aprendizaje que haces mientras lo recorres. Esta frase, para ponerla en contexto dentro de la película, es una frase en donde el maestro le dice a su discípulo que van a hacer un viaje, y el discípulo feliz de la vida, porque dijo, cuando lleguemos voy a conocer el secreto más valioso del universo, ¿no? Toda la imaginación que se hizo en el camino. Después de que el otro día a la mañana emprenden el recorrido desde tempranito, ¿no? Pleno sol, desierto, y van caminando, y caminando por el desierto, y subiendo las lomas y las montañas, ¿no? Yo me lo que muestran. Y claro, cuando empieza re feliz, pero resulta que van pasando las horas y las horas y las horas, y empieza, ¿no? El muchacho, como los niños cuando hacemos un viaje con ellos, ¿falta mucho para llegar? Y nada, y el maestro no le responde, ¿no? Y al ratito, ¿y falta mucho para llegar? Y nada, ¿no? Y falta mucho para llegar, nada. Ya cuando el pibe está totalmente agotado con la lengua fuera, después de haber caminado horas y horas y horas, y subido cuestas y cuestas y cuestas, el maestro le dice, se agacha, ¿no? Mira el piso y encuentra una piedrita, ¿no? Una piedrita, la agarra, la mira y dice, ah, ya llegamos. Y el discípulo, pues, lo quiere ahorcar al maestro, se enoja con él, ¿cómo caminar tantas horas, tanto esfuerzo físico, tanto sacrificio, tantas horas bajo el sol, la caminata, sin agua, solo para llegar a encontrar una piedrita que lo hubiera encontrado en la puerta de mi casa? Y ahí el maestro le explica que el verdadero aprendizaje no está en el resultado, sino en todo lo que tuviste que recorrer para llegar a eso. Traducido es lo siguiente, cuando vos en tu vida te ubicas algo que... Hoy en día te resulte imposible en tu vida, te resulte más allá de tu zona de confort, te resulte casi utópico. Para poder alcanzarlo, vas a tener que atravesar tantas dificultades internas, porque no tenés un camino interno, neuronal, ni físico, ni emocional, armado para alcanzar eso que querés, que el hecho de transitarlo y alcanzarlo y alcanzarlo no es más que la muestra de que para poder haberlo alcanzado tuviste que darle respuestas a un montón de programaciones tuyas, tuviste que dar la respuesta a un montón de emociones que se te cruzaron en el camino, tuviste que darle respuesta a mil pensamientos de querer abandonar, de querer salir corriendo, pero sin embargo tuviste la disciplina, la constancia para alcanzarlo. El aprendizaje es ese, nunca, nunca tenés que ser resultadista, porque no es una cuestión de éxito, de fracaso, de si llegaste o no a tu resultado, sino que la verdadera evaluación que tenés que hacerte es, además de haber alcanzado mi resultado, aprendí del viaje, ¿qué aprendí? Porque si realmente aprendiste algo, el que partió y el que llegó no es el mismo, ¿se entiende? Buenísimo, Christian, a ver, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, ahora, ok. Sí, 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 sí. Va, buenísimo. Ahí va otra frase. Nunca serás mejor y nunca serás peor que otra persona. Bien. Obviamente que, de entrada, esa frase tiene una trampa cultural social. Y es que el hecho de ubicar algo como mejor o peor siempre es en referencia a algo. Y ese algo, esos puntos referenciales, los establece una cultura en un tiempo y en un espacio. Por ejemplo, hoy en día los parámetros sociales que establecen el éxito están ligados, por ejemplo, a la cantidad de dinero que tenés en tu bolsillo o de bienes materiales que tenés a tu disposición o a tu nombre o a tu haber. O si cumplís con determinados estándares de belleza, para hombres o para mujeres, o si tenés 25 años y 5 millones de dólares en el bolsillo por ser un gran emprendedor. Hoy son esos los parámetros. Hace 200 años atrás, los parámetros eran totalmente distintos. Hace mil años atrás eran distintos y hace 500 años atrás, más distintos aún, y dentro de 200, 500 años serán distintos a los de hoy. Por lo tanto, nunca podés vos evaluarte en función de un algo externo o de un otro, porque en realidad tu único triunfo o tu única derrota en la vida es respecto de vos mismo, no de otro. Porque el querer competir hacia afuera lleva a la violencia, a la destrucción propia o ajena, o a la intención de la destrucción propia o ajena. Esto, para resumirlo, vamos a citar a Bruce Lee, cuando dice, sé como el agua, que toma el contenido, la forma del recipiente que la contiene. Y no hay recipientes mejores ni peores, ni más exitosos ni menos exitosos. Don Juan lo diría de otra manera, mira, don Juan te diría, si tenés que ser el tonto, es el tonto, si tenés que ser el sabio, es el sabio, si tenés que ser el loco, es el loco, porque ni el sabio, ni el loco, ni el tonto sos vos. Ahí está, ahí está el interesantísimo, ahí te va otra frase, igual, a ver qué sentido le tomas en esto. Dice, él eres tú, tu opuesto, tu negativo, el resultado, si se escucha, el resultado de la ecuación, tratando de balancearse a sí misma. Lo repito, él eres tú, tu opuesto, tu negativo, el resultado de la ecuación, tratando de balancearse a sí misma. Me suena, me suena a Matrix esa frase, me suena a Matrix, no me recuerdo si era, no me recuerdo si era la escena con el arquitecto, cuando, cuando están en la, cuando él llega a la sala del arquitecto que, que está con todas las pantallas, ¿no? Y creo que en ese momento le dice esa frase, cuando le habla de, de, de Anderson. Realmente buenísima la frase, te digo, ¿eh? A ver, siempre, cuando vos te dirigís en tu camino de transformación personal, sos como una ola, una fuerza, una energía, y siempre, como lo muestra la misma, eh, leyes físicas, a una fuerza, va a surgir una fuerza contraria que intente restablecer el equilibrio en el universo, porque el universo, en su estado natural, es un universo equilibrado. La física cuántica dice, si en una punta de la galaxia nace una estrella, en la otra punta de la galaxia se destruye una estrella. Es, eh, algo así como lo del efecto mariposa. Pero la cuestión es que el universo siempre intenta estar en equilibrio. A nivel de nosotros, las personas, sucede algo muy similar. Cuando vos incidís en el universo con una fuerza, con tu fuerza, que ya no es la misma que la de tu yo, o sea, la de tus programaciones, sino que hay una, ahora una fuerza, una energía intencional de tu parte, una fuerza consciente, va a surgir una fuerza igual y opuesta, pero desde fuera. Esto puede estar representado en alguien o en algo. ¿Qué pasa? Y hay dos posibilidades. Una, que una fuerza intente destruir a la otra. El peor de los caminos. Porque una fuerza que intenta destruir a la otra, por lo mismo que decíamos de esa ley de equilibrio en el universo, nunca va a suceder. ¿Cuál es la mejor acción en ese momento? Cuando vos te encuentres con ese opuesto que estás diciendo. Es simplemente entender que ese opuesto lo estás generando vos, producto de tu propia fuerza. Y por ende, no se trata de oponerse a eso, sino de integrarlo. Y de que esa fuerza la uses a tu favor. Sería algo así como, vas arriba de tu barquito, viene esa gran fuerza llamada marea o llamada ola, y lo que tenés que aprender es a colocar la vela de una manera determinada para aprovechar esa fuerza a tu favor y llegar a donde querés llegar. Lo más común, y realmente en el mundo, o sea, lo que sería, lo que se podría llamar el mundo del hermetismo, se ve, es muy común ver que alguien intenta, por todas las vías, cuando surge una fuerza igual y opuesta, intentar destruirla por alguna de las vías. Y lo que termina pasando es que, quien intenta destruir, termina siendo destruido por su propia fuerza, por el propio golpe que lanzó. Quien aprende a navegar sobre esa fuerza y con estrategia utilizarla a favor, dicho de otra manera, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Hola, ahí está. Buenísimo, Cristian, pues ahí te va, ahí te va otra, ¿eh? Ahí te va otra, padrísimo, todo lo que lo comentes. Fíjate, está, esta frase, y esta no, la que sigue, quisiera yo también comentar algo, pero en esta, ahí te va. Dice, la decisión es una ilusión creada por los que tienen el poder. Vamos a ver. Bien, interesante por lo siguiente. El hecho de que creemos que desde nuestro estado natural tomamos decisiones, eso es una ilusión. por el simple hecho de que de lo natural, cada uno de nosotros no es más que la manifestación de un conjunto de programaciones automáticas que nos habitan. El famoso hombre y máquina, de Gurdjieff, el robot. Entonces, cuando vos crees que estás decidiendo, no estás decidiendo en vos. Hay una fuerza en vos, oculta, desde tu psiquismo, que decide por vos. Pero como te habita, te habita desde que tenés conciencia, por así decirlo, es como tu piel. Vos ya ni te percatás de eso, ni percibís que eso está dentro tuyo, pero no es tuyo. Porque además se ha disfrazado muy hábilmente de tus gustos, se ha disfrazado de tus hábitos, se ha disfrazado de tus necesidades, se ha disfrazado de tus miedos, se ha disfrazado de tus danas, se ha disfrazado de tus amores, se ha disfrazado de tus odios. Entonces, como se ha disfrazado de todo eso, cuando vos decidís, crees que estás decidiendo vos, pero en realidad es otro el que está decidiendo por vos. Ahora, después a ese otro le podemos poner nombres, porque obviamente que a nivel de manipulación las hay, porque hay gobiernos que manipulan, empresas que manipulan, sistemas que manipulan, personas que manipulan, pero independientemente de todas esas manipulaciones externas que pueda haber, la primera manipulación te la haces vos mismo, pero ni te das por enterado, porque como está en vos, pero no es tuyo, vos crees que vos sos eso, pero vos no sos eso. Ahí es donde empieza el camino del magnetismo, en descubrir que eso que vos crees que sos, no sos. Y después, por otro lado, entender que los parámetros con los cuales tomamos decisiones, esas micro decisiones, voy no voy, hago no hago, digo no digo, tienen unas bases muy estructuradas, que son quiero no quiero, me gusta o no me gusta, sé o no sé, tengo o no tengo, puedo o no tengo, puedo o no puedo, necesito o no necesito. Punto. Cualquier decisión que esté tomada de ese parámetro es automática. ¿Cuándo podés estar seguro que en tu vida estás decidiendo vos? Cuando tu único parámetro para tomar una decisión es, estoy haciendo lo que tengo que hacer. No importa si quiero, si no quiero, si me gusta, si no me gusta, si tengo ganas o no, si lo necesito o no, simplemente hago lo que tengo que hacer. Ese es el único parámetro para evaluar que estás decidiendo vos y no un otro en vos. Bueno, ahora, esta segunda frase, o esta siguiente frase más bien, yo creo que tiene algo de relación a esto que acabas de comentar, pero que es importante, ¿no? Dice, ser elegido es como estar, ser el elegido es como estar enamorado. Nadie te dice si lo estás o no, solamente lo sabes, al 100% de la cabeza a los pies. ¿Esta es la que vos querías decir algo? Adelante, adelante, dale. Dale, dale, empieza a vos, así cambia un poco el ritmo. Va, va, buenísimo. Mira, el, el, por lo que comentabas en la anterior, ¿no? Y, y en este sentido, ¿no? También del ser el elegido, ¿no? Y bueno, yo lo veo como, como ese, ese, eso que eres tú. Tú, puedes verlo como tu don, como tu talento, o simplemente como lo que, como lo que eres tú, ¿no? De, que tú sabes que eres, como lo que tú comentabas en, en el comentario anterior, ¿no? Pero que te has ido dejando influir. Tú sabes exactamente qué eres, qué quieres, qué necesitas al 100%, ¿no? Lo sabes. Algunas veces hemos formado tantas capas, ¿no? Tantas capas ahí, que ya está así como medio perdido. Pero de que estás seguro, estás seguro, ¿no? Entonces, por eso me gustaron estas, estas dos frases como en conjunto, ¿no? Porque el otro día hablábamos aquí en, en este canal sobre los talentos ocultos y, y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí te, te dejo el micrófono. Genial. Bueno, esta cuestión de ser el elegido, ¿no? Es un, es una cosa que, que viene, viene de la mano de la humanidad desde que la humanidad existe, digamos. Al menos de esta humanidad. Y lo vemos, sobre todo, ligado siempre a cuestiones muy religiosas, que después van a tomar otros tintes, ¿no? Políticos, etcétera. Pero, ¿no? Es como que la cosa del elegido es esto que está como muy, muy de la mano de una figura que típica que se llama el salvador. Que va muy de la mano de creer que, como, de creer y hacerte creer de que vos no tenés ningún tipo de incidencia. Entonces, como vos no tenés ningún tipo de incidencia, ni en tu vida, ni en la vida del mundo que te rodea, necesitas de un otro que sí la tenga. Ese otro es el elegido. Ahora bien, sacando ese tinte, entonces, religioso o político, de quien se designa a sí mismo como el elegido, o se postula como el elegido, que después vuelve a decir, puede tomar cara de político, puede tomar cara de religioso, puede tomar cara de un manipulador, lo que fuere, que se autoproclama. Lo más común que sucede es que, como en el caso de las religiones, no solo que se siente el elegido porque a lo mejor otro, por alguna manera, se lo dijo, sino que necesita una reivindicación constante de que lo es. Es esta cuestión típica de preguntas muy básicas, pero muy profundas, ¿no? Si Dios es omnipresente, omnipotente, no sé cuándo, ¿por qué necesita que los seres humanos todo el tiempo se lo estén recordando? A través de sus oraciones y sus alabanzas y todo eso. Bueno, por lo mismo, no pasa con las personas, ¿no? Alguien que se dice ser elegido y parece más una estrella de rock que otra cosa, y que todo el tiempo se lo estén recordando y está reafirmándolo, es porque realmente denota detrás de todo eso una gran inseguridad en sí mismo. El complejo, el petizo, se dice en mi barrio. Independientemente de eso, si vos, más que el elegido, te elegiste para desarrollar una tarea, o sea, para aportar a este tiempo de cambio, ¿no? Como hablábamos en su momento, ¿no? De ser el cambio que quieras ver esta, ¿verdad? Cuando hablamos del tema de la ruta verde, ¿no? Y en tu propio camino. Ser el cambio dentro que quieres ver fuera. O sea, vos te elegís. ¿Y vos elegís a través de qué vía? Alguien lo puede hacer a través de la vía de las artes, alguien a través de la vía de subir vídeos a YouTube, alguien a través de sanándose y sanando otras personas. Bueno, lo que fuera. Pero si vos realmente te elegiste para una tarea y la llevas a cabo, no necesitas que los demás te lo reivindiquen, no necesitas que otro te lo diga. Es como dentro del hermetismo, ¿no? Si vos sos un maestro, porque llegaste internamente a ese estado, primero, no vas a permitir que otro te lo diga. Y si te lo dice, bueno, es su tema. Pero vos nunca lo vas a andar refregando por ahí. Yo soy el maestro. Yo soy el iniciado. Yo soy el que no sé qué cosa. Porque entonces vuelvo a decirte, lo que necesitas es un reconocimiento del otro. No reconocerte a vos mismo. ¿Se entiende? Exacto. Buenísimo. Buenísimo. Gracias por el aporte. Ahora, ahí va una frase muy distinta a lo que yo creo hemos estado comentando. A ver qué te parece. Dice, la muerte no es triste. Lo triste es que la mayoría de la gente nunca llega a vivir. Muy linda frase. Vamos a ir de la mano de algunas cuestiones que sí hemos nombrado. Que es esto de que, cuando hablábamos del tema de que, de las decisiones, y decíamos de que, en realidad, como somos un conjunto de programaciones adquiridas, heredadas, que después simplemente las expresamos al mundo, y nos engañamos a nosotros mismos creyendo que somos eso que nos habita, pues esa frase apunta a entender que tener una vida netamente desde lo biológico, nacer, crecer, estudiar, trabajar, reproducirse, envejecer y después morir, pues la verdad, eso no es existencia. Eso es vida. Es un ciclo biológico. Ahora, el desafío de la transformación personal es que a tu vida biológica, le agregues, le sumes, le integres, la existencia, o sea, la vida consciente. No que sea solamente una, un ciclo biológico, que entre vos y una bacteria, a nivel de, que le has aportado a vos mismo y a la humanidad, no haya ninguna diferencia. Por eso, lo triste, es, en, como dice la frase, haber tenido una, vida, que en realidad lo que no tuvo fue existencia. Porque, el verdadero disfrute, y el verdadero aprendizaje, y el verdadero desafío, está, que a tu vida, le sumes existencia, conciencia. ¿Se entiende? Ok, ya para, para cerrar, Christian, me gustaría dar, o proponerte dos frases, sé más, de lo que piensas, y piensa más, de lo que sabes. Sé más, a ver, a ver, a ver, a ver, otra vez, sé más de lo que piensas, sé más de lo que piensas, y piensa más, de lo que sabes. Bien, bueno, es una frase media, este, trabalenguas, ¿no? Este, obviamente que eso tiene de base, el hecho de creer, que, eh, los problemas en nuestra vida, los vamos a resolver, cuando aprendamos a reconocer, cuando sepamos algo que hoy no sabemos. Y en realidad, o cuando pensemos algo que hoy no pensamos. Y en realidad, eh, tu crecimiento personal, y tu transformación personal, no va a estar dada, por lo que sepas o no sepas, o por lo que pienses o dejes de pensar. Tu transformación personal va a estar dada, en función de, la coherencia que tengas en tu vida, y eso es lo mismo que decir, sentir, pensar y hacer en la misma dirección. No por saber vas a resolver algo, sino por practicar, una respuesta ante eso. No importa cuántas veces te equivoques en el camino, lo importante es que seas disciplinado y constante, hasta que lo resuelvas. Porque la práctica es la que hace el maestro, no quien lee más, o quien sabe más. Lo que hace el maestro es la práctica. Por eso en las culturas antiguas, el, el que se conocía como el sabio, eran los ancianos. Porque se supone que los ancianos, son los que tienen más práctica, más experiencia. Hoy en día, por ejemplo, a nivel social y cultural, el núcleo de poder, donde está dirigido el marketing, donde está dirigida a las opciones, es a la juventud, es a la inexperiencia. Inclusive a los niños. Inclusive el marketing hoy apunta a que los niños decidan sobre los padres. No creas que vas a resolver algo por pensar en eso, o por saber de eso. Vas a resolver algo, cuando experimentes, una y otra vez, una respuesta diferente, a lo que te llevó a encontrarte con eso, que hoy no tenés respuesta para dar. La práctica hacia el maestro. Buenísimo, Cristian. Bueno, pues mira, en el mismo sentido, una siguiente frase, y para remarcar algo, acabas de decir, la práctica hacia el maestro, y la siguiente frase, yo creo que también va a tener un sentido, pero traté como de irlas hilando más o menos, un poquito, ¿no? O sea, encuentro que dentro de, del autoconocimiento en general, de distintas filosofías, si en algo coinciden, si en algo subrayan siempre es en el hacer. Acabas de decir tú la práctica, pues qué más, qué más es la práctica que el hecho de hacer. Y bueno, aunque ya me spoileé un poco la frase, pero creo yo que es la mejor para cerrar en esta ocasión, y próxima semana, el reto que te propongo, y si les gustó, obviamente, déjenme en los comentarios, sería importante también, pues, saber si les gustó esta modalidad, porque me gustaría retar a Cristian ahora, y bueno, el reto es que yo no le aviso qué frase le voy a decir, ¿no? O sea, se la suelto así nada más, pero la otra sería un poquito más compleja, porque me gustaría retarlo con paradojas, o sea, con frases que sean paradojas, y bueno, pues hacerlo también un poco más, más divertido. Pero bueno, cierro con esta frase, y por ahí vamos a esperar que nos responde Cristian, el conocimiento no es igual a la sabiduría, la diferencia es que la sabiduría es hacerlo, dice esta película. ¿Qué quieres, o qué te parece como lo más importante en este sentido, que yo entiendo que es muy similar a lo que comentes, pero me gustaría que quedara como muy subrayada esta parte? Claro, porque esa frase también es del guerrero pacífico. Primero, ya que lo nombraste, decir, ¿no? Que la frase yo la desconocí, o sea, las estoy escuchando al tiempo que la misma que ustedes, digamos, o sea, no es que me las paso antes. Claro que va de la mano con lo que decíamos antes, saber algo no quiere decir que seas sabio, saber algo quiere decir que sabes algo. ¿A qué te habilitas saber algo? Ah, te voy a quizás una conversación agradable de café, a tener más charlas para conquistar a un hombre o una mujer. Te puede servir para un autogoce propio o personal, pero el saber, como decíamos, no te va a iluminar, ni te va a despertar la conciencia, ni mucho menos. Podés leerte 40.000 libros en tu vida y ser un ignorante, digamos, porque, como bien decía, la diferencia entre el saber y la sabiduría, es que la sabiduría es el saber aplicado. Eso sí, saber hacer, que es una de las, esa frase está muy de modo ahora, esto de saber hacer, no es solamente saber, sino saber hacer, y el saber hacer es, ok, aprendí algo, o sea, la teoría, la aprendí, sí, muy bien, ahora la pongo en práctica, le pongo el cuerpo, porque la experiencia de eso que estoy aplicando, es lo que me va a dar la sabiduría, porque la verdadera sabiduría habita en tu experiencia, no en tu conocimiento. la sabiduría no es una cuestión a nivel de intelecto, es una, la sabiduría es algo a nivel, es un registro a nivel de tu experiencia, de tu experiencia de vida, por eso, por eso, te podés encontrar, vamos a ver un ejemplo, este, que sería, una persona que vive en la calle, puede tener una sabiduría, mucho mayor que un graduado universitario, porque a lo mejor el hecho de vivir en la calle, lo ha tenido que poner a tener, a tener que, dar respuestas, no por lo que sabía, sino por la práctica que tuvo que ejercer, para de repente responder algo, o responder ante algo. Saber hacer, el saber aplicado, poniéndole el cuerpo, en primera persona, en función de algo, en función de un resultado, de una meta, de un logro, esa es la sabiduría, no es la acumulación de saberes, es la acumulación de experiencia. Ahí está, buenísimo, Cristian, pues mira, me acordé de otra frase, esa ya, así que el pilón, esa frase que por ahí, se le atañe a Albert Einstein, que dice, la imaginación, es más importante, que el conocimiento, ¿te dice algo en este sentido, esta frase de este señor? Es claro, porque el conocimiento, el saber, en realidad, te encuadra, te achica, te recorta, tu posibilidad de creatividad, porque cuando vos aprendes algo, en realidad, cuando vos sabés algo, desde un saber adquirido, te dice cómo hacerlo, y no dar respuestas por fuera de eso, por ejemplo, la medicina, un médico, hoy en día, recibió un saber, que por ejemplo, no incluye cómo curar determinadas enfermedades, ¿por qué? Porque la medicina no sabe cómo hacerlo, la medicina tradicional, ahora, hay un montón de medicinas, que llamaríamos ancestrales, o llamaríamos alternativas, que tienen cura, para las enfermedades, que la medicina tradicional no, pero el médico, basado en su saber, nunca va a usar su creatividad, o sea, va a salir de su encuadre, para encontrar una alternativa, por fuera, de eso que sabe, porque cada vez que vos aprendés, y sabes algo, también te estás limitando, a las leyes, que ese saber te da, leyes, que pueden ser físicas, leyes que pueden ser, a nivel de, lo que fuere, en cambio, si vos usás la creatividad, la imaginación, esto que hoy en día, se llama pensamiento lateral, o sea, no ir, ante un conflicto, ante una situación, no querer resolverlo, por la vía tradicional, sino la de encontrar, caminos alternativos, esa creatividad, te da algo, algo que es maravilloso, se llama recursividad, y la recursividad, es, algo en donde, vos podés tener, un montón de posibles, caminitos, para resolver algo, cuando ante el saber, vos tenés uno solo, lo que ese saber te dice, por eso es que la imaginación, puede más que el saber, buenísimo, pues Cristian, así que, ya se nos terminaron, las 10 frases, pero le mando por ahí, un saludo a Clau, a Jorge, a Fernando, a Ana, a TK, a José David, a Kit Cobra, y a toda la banda, a Fernando, a toda la banda, que por ahí, a Leti, a Hernández, a Patricia, y a toda la banda, y ahí, dejando su opinión, su comentario, al final, el punto, el sentido de todo esto, es, es que cada quien, pues, obviamente formemos, nuestras propias ideas, si algo, pueda detonar, esta conversación, en ustedes, no es, para que opinen, exactamente, como Cristian, o como yo, o, es que opinen, como ustedes, ¿no? Y ese es el detonante, esa es la búsqueda, al final de cuentas, y ese es un detonante, que espero, pues, les haya servido de algo, yo les agradezco, que hayan estado aquí, pero me gustaría, antes de irnos, que Cristian, por ahí, nos invite, a su canal, a sus redes sociales, y bueno, Cristian, por ahí, ¿qué proyecto traes? ¿Qué plan? ¿Cómo andas? ¿Cuándo vienes a México? ¿Cómo está la onda? Bueno, invitarlos a todos, obviamente, a que al video, le den un like, lo compartan, este, lo pueden ver por aquí, yo después lo subiré a mi canal, que también los invito a, a que se den una vueltita, youtube.com slash Cristian Rauzeta, y encuentran mi canal, con más de 400 videos, me encuentran en Facebook, redes sociales, tengo dos perfiles, ya más de 35.000 suscriptores en el canal, este, en los grupos de Facebook, más de 20.000 miembros en los grupos, bueno, etcétera, etcétera. Este, así que el que guste, nos encontramos por allí. También me puede escribir, ¿Vale? En el mail que aparece aquí, contacto arroba tu propio camino punto orejero. Por México, estaré por noviembre, ¿Vale? De este año, este, haciendo algunas cuestiones que no diría un qué, ¿Vale? Es una sorpresa. Y, este, el próximo, voy a aprovechar, el próximo viernes, el viernes, vamos a ver, 19, viernes 26, mayo 2017, a las 21 horas de Argentina, ¿Vale? Voy a hacer un directo en mi canal de YouTube, donde vamos a presentar una herramienta iniciática que en Escuela Ética venimos desarrollando en uno de los grupos de trabajo desde hace unos cuantos meses y vamos a presentarla en sociedad. Es el mapa oracular de la rueda del logos. Hemos creado un oráculo, así como está el tarot, el haichín, la cabalá, bueno, distintos sistemas oraculares que en el hermetismo se han creado, bueno, nosotros hemos creado uno que se llama la rueda del logos. Lo vamos a presentar el próximo viernes 26, de este año, a las 21 horas de Argentina. Así que, a los que gusten, acompañarnos en el directo para que conozcan qué es esto de la rueda del logos, este mapa oracular, cómo funciona y qué podés consultar a ese oráculo y qué tipo de respuestas el oráculo te brinda, pues, nos encontramos ahí. Así que, bueno, de mi parte, Pepe, muchas gracias por la invitación, ya después de haber hecho la presentación oficial en mi canal, con gusto lo traemos aquí a este espacio, el mapa oracular, para que también lo conozcan por aquí, ya que, vuelvo a decir, es un oráculo sagrado, un oráculo iniciático, así que, bueno, ojalá les guste y a todos muchas gracias. A quienes les gustaron las respuestas a las frases, bienvenido, al que no, pues, que lo comente también, estaría bueno, ¿no? Porque es una forma donde todos podemos aprender una visión distinta. Acuérdense que en el universo no existe una verdad, porque no existe la verdad. Existe una verdad de acuerdo a una mirada. O sea, la verdad es una cuestión que tiene que ver con el ángulo, es una cuestión geométrica, la verdad. De acuerdo a donde estás, ves, y de acuerdo a donde ves, estableces una verdad. Si a tu verdad yo le sumo la mía, amplío mi campo periférico. Si mi verdad intenta tapar a tu verdad o tu verdad intenta callar a la mía, eso reduce. Ampliar conciencia es ampliar el campo de verdades. La nueva conciencia que estamos despertando es una conciencia que integra verdades. Una conciencia que integra diversidades. No es una conciencia que, como se viene haciendo desde hace diez mil años, unifica. Esta es una conciencia la actual que integra. y mi verdad integrada a tu verdad hace una verdad mejor. Así que, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias, Pepe. Excelente, Cristian, hombre, pues ahí está, ¿no? Ya estaremos aquí consultando el oráculo y a ver qué pasa por ahí. Estaría interesantísimo igual si se puede hacer ese ejercicio después de que se presente y de nuevo pues invitarlos a que dejen sus comentarios independientemente de que lo vean diferido. Esto lo tratamos de hacer cada semana es este pues por ahí un tema que nos hemos propuesto Cristian y yo y vamos pues tratando de abordar diferentes ángulos, ¿no? El tema del hermetismo, el tema del conocimiento. Ahora, bien decía Cristian, somos parte de un mapa, cada quien tiene una pieza, esa pieza es importante para tener el mapa completo. No conocemos y no podemos ver el mapa en lo absor... Voy a decir que es como infinito de alguna manera, pero sí por lo menos ir ampliando ese campo periférico que comenta Cristian, ¿no? Dice, me gustan mucho los diferentes puntos de vista, enriquecen nuestras percepciones de lo que nos rodean, dice Ana, muy cierto, Cristian dice, Patricia, Clau dice, hola, Miroshuy, hola, Fernando, bueno, pues ahí ya, ¿qué onda? dice, saludos, bueno, a toda la banda que está entrando en un momento más, iniciamos la transmisión de todos los días de las 10 de la noche por si gustan pasar un momento por ahí y nada, pues ahora sí que un abrazote a todos, que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana, hasta luego.